Cuando estuvimos en Taiwán, CTM nos enseñó todos sus productos. Productos brutalísimos. Además de estos que estáis viendo aquí, también los de Hi-Kappa, que en breve vais a tener un vídeo, estar atentos. Pero ahora vamos a centrarnos en esta AP, en mi AP. Llevo todo el día afinándola, ajustándola, poniéndola al sitio y es un demonio. Una auténtica pasada. Las piezas de CTM son brutales, encajan muy bien. Solo necesitan unas manos expertas que la lleven al Shubun y con ello consigues una máquina brutalísima. Esta que estáis viendo en concreto tiene el kit Fuku 2, en rojo y negro, porque son los colores que me enamoran. El tirador en negro, el muelle del Nocel de 200, la guía del muelle en este caso de Kau Kau. El bol de CTM en rojo y las piezas internas en acero CNC también de CTM. Hemos puesto el muelle, pero atención, el muelle de CTM solo funciona con los primarios de CTM o compatibles. La goma de hopa Mappelift Autobot 2023 en 60 grados en silicona. Brutalísima. Aunque no se suele jugar a ráfaga, hemos hecho muchísimas ráfagas para comprobar su resistencia. Y es alucinante. Tiro a tiro, espectacular. Desde luego, réplicas de este calibre hay muy pocas en el mercado. Os aseguro que si la probáis, vais a banear. Esta es mía. Pero ir entrando en la página web porque hemos preparado una selección brutalísima para que podáis elegir el modelo que más os guste. Os aseguro que con una de estas máquinas en vuestras manos vais a ser Dios en el campo de juego. Son una pasada.